¿Qué tal cuervos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá nuevamente para hablar de San Lorenzo y nuevamente para hablar de las últimas novedades del mercado de pases del ciclón. Antes de comenzar este video te quiero agradecer por todo el apoyo y te quiero pedir que te suscribas, que actives la campanita para no perderte ningún tipo de contenido. Con esa campanita ya YouTube te notifica cuando subo algún video nuevo y así te informas de todas las novedades del ciclón. Así que nada, vamos con el primer tema del video. Este video va a ser bastante dinámico, bastante rapidito. Se trata sobre el segundo refuerzo de San Lorenzo que se trata de Augusto Batalla. De último paso por O'Higgins de Chile. El arquero cuyo pase le pertenece a River llega a préstamo por 18 meses sin cargo con opción de compra de un palo, de un millón de dólares. Acá es donde viene la grieta de quienes están en contra, de quienes están a favor. Yo sinceramente me parece dentro del mercado, dentro de las limitaciones que tiene San Lorenzo hoy económicas, de contar con un refuerzo, de contar con una incorporación, me parece el que más zafa de todos los nombres. Teniendo en cuenta el presupuesto hoy en día de San Lorenzo. San Lorenzo hoy no tiene para comprar un arquero. San Lorenzo tampoco puede traer un arquero de primer nivel. Lo que se buscaba, acá quiero que esto se entienda, lo que se buscaba era un arquero suplente de Torrico. Entonces me parece una buena opción. Es joven, tiene 25 años, viene sin cargo el préstamo, una opción de compra baja, termina en 18 meses. Si te gusta te lo quedas, si no, listo, a River. Aparte viene con contrato bajo, contrato en pesos, entonces me parece importante contar esto. A mí dentro de todas las opciones viables que tenía San Lorenzo, esta me parece la que más zafa y la que más estoy de acuerdo. Después lo vamos a ver a Torri en el arco. Entonces, si sucede X motivo que alguna particularidad, bueno, tendrá que atajar él. Y ojalá, le deseamos todas las fuerzas y todo el apoyo. Pero yo, desde mi parte, no me disgusta batalla. Tampoco digo que es el mejor arquero de América. Esto es que se entienda. Como dije antes, hablo de las limitaciones, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene San Lorenzo hoy para negociar y las chances viables que se le pueden aparecer. Entonces, de la más afable, me parece esta. Me parece que hay mucho ensañamiento con él por errores que tuvo en 2019 jugando para River. Tenía 19 años. Esto que se entienda. Hoy tiene 25, es un arquero más maduro. Es un chico más maduro con otra cantidad de partidos en el hombro. Creo que tiene más de 150 partidos, si mal no recuerdo. Entonces, me parece que viene un tipo que ya tiene experiencia y tiene, no sé si capacidad, pero tiene partidos en el hombro para jugar en San Lorenzo. Y en cuanto a Deiki, me parece que hay que tener en cuenta que tiene un año más que batalla y tan solo 30 partidos, un poco más de 30 partidos. Entonces, me parece que está bien que haga su carrera en otro lado, en Aldocibia ahora mismo, y se forma ahí y tenga experiencia. Lo mismo hizo River con batalla, que fue a Chile, que volvió, que tuvo partidos. Bueno, lo mismo está haciendo River y, bueno, ojalá que pase lo mismo con Debeki y sume experiencia. Hoy, un chico, un arquero de 26 años que tenga tan solo 30 partidos es muy poco. Es muy poco. Y yo creo que los partidos que entró, que le tocó atajar, lo hizo medianamente bien. Pero ahora, fíjate que tuvo errores contra Santos y ahora que todos lo critican, todos lo queman, todos le pegan. Entonces, me parece que hay una doble vara que se mide ahí, bastante fea con los chicos del club. Así que yo creo que está bien que tome experiencia en otro lado y vuelva más experimentado a San Lorenzo. Después, el otro tema es el tema Cristian Zapata, de 34 años, que es del interés de San Lorenzo, de último paso por el Genoa de Italia. Es muy posible, pero muy posible, que llegue libre a San Lorenzo. Yo lo dije, me parece que no es de las opciones la que a mí más me gusta. Es cierto que San Lorenzo tiene una limitación para atraer jugadores inmensa. Es más, lo fueron a buscar a Comar y pedían un montón de guita. Entonces, es difícil, más que nada teniendo en cuenta cómo está el mercado local hoy en general y teniendo aún más en cuenta la disponibilidad de San Lorenzo monetaria. A mí, sinceramente, de primera mano no me gusta. No me gusta porque tuvo bastantes lesiones en este último tiempo. Tiene 34 años. Lo que sí me tranquiliza es que viene a cobrar en pesos. Esto me lo confirmaron. Y si viene que, según Fabricio Smoller, acá lo menciono, tiene un 90% de probabilidades de partir a San Lorenzo. Entonces, esto es lo único que me deja tranquilo, que es que cobra en pesos. Esto me deja más aliviado aún. Pero bueno, ojalá la rompa, si es que llega a Boedo, ojalá la rompa. Tiene una experiencia que no se puede discutir. Ahora, ojalá que tenga suerte con las lesiones. La mayoría son musculares. Ojalá que tenga suerte con las lesiones y no se rompa, que no sea de cristal, porque San Lorenzo lo necesita. Y ojalá que es muy difícil en su mejor nivel, como tuvo años atrás, pero que le sirva a San Lorenzo, que sea justo y necesario. Y ojalá un poquito más. Pero bueno, este fue mi video. Espero que te haya gustado. Como dije, al comenzar el video, te invito a suscribirte, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar en la descripción. Como siempre, espero tus opiniones en los comentarios. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias por todo y saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!